Bienvenidos a próximo turno, yo soy Alex y el día de hoy les voy a platicar acerca de 10 juegos de mesa que esperamos muchísimo en 2024. Y bueno, también decirles que se queden hasta el final del video porque va a haber una mención especial que no se pueden perder. De verdad, de verdad, no se van a arrepentir. Y bueno, igual antes de comenzar yo ya fui por mi cafecito, si quieren ir por algo de comer, ponerse cómodos, porque va a haber mucha información en este video y puede ser que les interese alguno de estos juegos. Comenzaré con uno de los más populares dentro de las personas que van empezando los juegos de mesa como los que ya están. No creo que exista alguien que no ubique Catán y como sabemos hay mil versiones de Catán, pero en 2024 va a llegar una que a mí en lo personal me llama mucho la atención por la forma en que lo están manejando. Este año llega Catán New Energies en el segundo cuarto del año, que más o menos es abril, junio, en ese lapso va a llegar. Bueno, es de 3 a 4 jugadores. La premisa de este juego es que Catán llega a la modernidad donde tendremos que elegir entre utilizar energías sustentables o energías fósiles que son más dañinas, pero más baratas. Entonces, como que esta parte entre decidir qué vamos a ir utilizando a la hora de estar jugando, también va a afectar entre que una partida se termine antes o no por el impacto ambiental que puedan tener lo que estemos utilizando. Y no he indagado mucho porque se acaba de anunciar hace poquito. De hecho, pues sí, no hay mucha, mucha información tampoco. Pero ya con esto a mí me llama mucho la atención porque pues es algo en lo que estamos viviendo desde hace años. Entonces, ver como de qué forma se va a implementar y que sí afecte como la parte de decidir una energía u otra que vayamos a utilizar, me cautivó. Un dato curioso es que la producción de este juego va a tener materiales sostenibles, o sea que no va a tener componentes de plástico. Esto no sé de qué forma vaya a afectar o no el precio, pero hace que la temática, bueno, en sí, la temática del juego sea muy redonda. O sea, el juego habla de eso mismo, del impacto ambiental, energías, y el juego va a tratar de ser lo menos dañino al medio ambiente gracias a su producción. Entonces es como, eso para mí, ya, hizo que lo tuviera en el radar. La verdad no sé si para comprar este juego, pero sí para probarlo. Tenemos mucho tiempo en el próximo turno, por ejemplo, que no lo jugamos un Catán, pero siempre que lo jugamos la verdad es que lo disfrutamos mucho. Y bueno, hay muchísimas personas a las que dicen, ay no, Catán no, qué aburrido, y que ese juego pues como es con los que inicias y ya te olvidas de ellos. Pero yo sí soy partidario de darles de nuevas oportunidades cada cierto tiempo, que te puedan sorprender, la verdad, o sea, como sentirte de nuevo como aquella primera vez que jugaste Catán. Pero, bueno, eso es algo más mi punto de vista. Pero, ¿ustedes qué opinan? O sea, si quisieran jugar este Catán o no. Si algo quieren expresar acerca de esto, pónganlo en comentarios. También es importante que si ustedes esperan un juego, lo comenten, porque así nosotros también descubrimos más juegos. Y a mí eso es algo que me encanta, que de verdad digan, oigan, ya saben de este juego, o que nos escriban en Instagram. Yo amo, amo de verdad, demasiado. Entonces, ahora voy por el juego número 2, que tiene que ver que es el número 2 porque es para dos jugadores. Yo la verdad es que juegos de dos jugadores he jugado muy pocos, pero dos que sí me han encantado son Gaper Europe y se ven Wonders Duel. Entonces, a raíz de esto, como que hizo que yo los tuviera más en el radar. Y me di cuenta que va a ser un juego que se llama Kelp, que la portada está muy, muy bonita. Es como un pulpo, igual va a estar por aquí arriba. Según mi, tiene estimado octubre de 2024, pero es un juego asimétrico. Uno toma el rol del tiburón y otro del pulpo. El tiburón tiene que irte como rastreando y el pulpo tiene que irse como escogiendo. Bueno, aquí va a haber fotos de cómo se ve el tablero, pero la verdad es que está muy, muy bonito. Si han visto videos en los que yo explico algún juego, recomiendo. Yo soy muy visual, soy diseñador, entonces, pues, 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 pues. Yo, caja bonita y si algo me llama la atención de la temática, ya. Yo ya estoy formado. Pero bueno, eso fue el segundo juego. Ahora viene un juego que ya, bueno, se va a estrenar una película este año, la parte 2 de Dune. Y que ya tiene bastantes, pues, sí, sí tiene ya varios juegos. Y, por ejemplo, Dune Imperium es muy bueno. Y va a salir un juego que se llama Dune Guerra de Arrakis. Vi que tenía así muy exacta la fecha en una página que era el 30 de junio de 2024. Y, bueno, viene de la editorial Comón, que es una editorial muy buena, es de 2 a 4 jugadores. Un juego es simétrico, cada quien va a tener como sus tropas, porque esto sucede en una de las guerras del desierto dentro de la historia de Dune. A mí lo que me llama mucho la atención es que es como de estar batallando y, pues, por tener como el control de las cosas. Tiene dados, cartas, las miniaturas de verdad están muy, muy bonitas. Si buscan la caja, o sea, la caja parece pequeña, pero está grande porque trae ya las miniaturas. Y unas miniaturas de los gusanos de arena, sí están grandes, entonces, creo que son de esos juegos que sí van a valer mucho la pena, yo espero. Porque se ve muy bien, el mapa también, o sea, ya desplegado el juego, se ve muy, muy bien. Entonces, es otro que, aparte, siento que va muy acorde a lo que jugamos en el canal de estarnos fregando unos a otros. Ahora, el número 4 es un juego que, si no mal recuerdo, salió en su campaña de Kickstarter en 2022, creo. Se llama Skyrise, tiene fecha de estreno para marzo de 2024, pero está basado en otro juego que se llama Metropolis. Es como una re-implementación. Pero, algo que me llama mucho la atención es que es una ciudad en el cielo, que, bueno, de hecho, ayudaremos a construir esta ciudad que es Skyrise. Pues va a tener subastas para construir, ganar favores en las islas, en las facciones, y vamos a tener objetivos secretos y públicos. Está, creo que, la edición de Lurs, o la de la campaña, es una que tiene como distintas islitas que se ven muy, muy, muy bonito. Y también unas, pues, miniaturas, como de edificios. Se supone que es un juego de dos a cuatro jugadores, pero yo, desde que vi eso, como se veía en la mesa y hasta en el tablero, parece como que hay nubecitas. O sea, como que si real estuviera la ciudad, pues, flotando en el cielo, ya. Yo, con ese concepto, no sé, me llamó mucho la atención. Este juego sí es uno de los que quisiera probar. Y, pues, la verdad, sí quisiera adquirirlo, pero no sé cómo venga la versión de Rite. Porque lo que me llama mucho la atención es como estas islitas que van arriba del tablero. Que digo, ay, sí quisiera tenerlo para mi colección. Otro juego que me hizo ponerlo en el radar, que es para dos jugadores, se llama Clash of Magic Schools. Y, bueno, este, la verdad, me llama mucho la atención porque es como una batalla entre escuelas de magia. Cada jugador es un director de estas escuelas y, pues, se enfrentan para ganar un torneo de hechiceros. Este juego sí se ve de mucha interacción y es un set collection y manejo de manos también y control de áreas. Entonces, pues, sí, 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 sí. Yo, algo que tenga que ver, que sea de magia, ya quiero jugarlo. De magia, hechicería y todo ese tipo de temas, me llama mucho la atención en los juegos de mesa y en general. Entonces, por eso es que este juego está en esta lista. Ahora sí me llenen juegos que sí, sí o sí, estoy muy seguro que van a llegar al canal. El que sigue es Arx, de los mismos diseñadores de Oath y Oath. Que Oath todavía no lo hemos jugado, pero bueno, es que a veces no da el tiempo de jugarlo. Ahorita todavía está en preventa, o sea, hay tiendas que tienen la preventa de la campaña de Kickstarter en su versión deluxe y la anterior, la que está como la base, básica o base. Lo que vi de este juego es que es de control de áreas que se desarrolla en cinco rondas aproximadamente y bueno, que también la expansión contiene un modo campaña. Es de sistema de bases y que a raíz de este sistema de bases vas como teniendo cada vez más acciones. El arte pues es de editorial de Lethal Games, o sea, como este arte que siempre manejan esos juegos. Entonces pues 10 de 10 como siempre y bueno, temática espacial, los componentes pues se ven muy bien. Arx sí es uno de los que sí creo que van a llegar aquí. No sé de qué forma, pero seguramente sí lo jugaremos, no sé si este año tampoco, pero sí va a llegar. Yo creo que, por ejemplo, Oath, que ya tiene su tiempo, ya este año puede ser que llegue, pero vemos porque pues la verdad es que a veces son juegos pesados, pero bueno, Arx la verdad es que no se ve tan pesado, o más bien no se ve pesado. Creo que eso da a su favor que pueda hacer que llegue más pronto aquí al canal. Ahora en el número 7, este la verdad, yo soy fan, ahorita van a ver por qué. Fan de cómo lo manejar, lo están manejando. De este juego solo está la caja como tal, no se ven ni componentes ni nada, ni tablero, nada, nada, nada. Este juego es Chronicles of Light Darkness Falls. Sale aproximadamente en julio. Y bueno, a lo que vi es que este juego va a combinar rol, narración de historias, y que será cooperativo. En la portada podemos encontrar a heroínas de Disney. Esto es por lo que me llama mucho la atención, porque yo amo, amo a los personajes femeninos. Jugaremos pues siendo heroínas de Disney, que tendremos que retroceder sombras de villanos, de algunos villanos, eso es como en general lo que va a suceder. Pero bueno, en la portada encontramos a Moana, a Bella, a Violeta de Los Increíbles, y a Maid Marian de Robin Hood. Otra cosa muy interesante es que, como dato curioso, este juego fue diseñado e ilustrado por mujeres. No vi por ahí en comentarios que decía que el tablero va a ser modular, entonces como que se van a ir descubriendo nuevas zonas mientras jugamos. Como parte de Disney, a como se maneja, pues se puede abrir a que, si funciona el juego, que yo creo que sí, van a llegar como un millón de expansiones. Como con Disney Villanos, que más adelante van a ver que este año va a llegar otra expansión. Pero bueno, es Disney, heroínas, yo con eso ya tenía toda mi atención. Y yo creo que este sí, ya viendo cómo va a estar bien desarrollado, o cómo va a ser la mecánica y todo, yo sí quisiera adquirir este juego, la verdad. El siguiente juego es el Casting Shadows de este año. Coma Nature hizo su campaña de Kickstarter el año pasado, y va a salir aproximadamente en junio de este año. Pues es de los creadores de, bueno, más bien es de Unstable Games, los creadores de Heal to Day, Casting Shadows, de Unstable Unicorns. Este juego va a tener la mecánica de creación de mazo, donde elegiremos un sabio para jugar con una de sus facciones, que iremos aumentando de nivel, que tendremos más habilidades, y vamos a ir reclutando guerreros cada vez más poderosos. Yo sí, lo que sea que ellos saquen, lo voy a jugar, la verdad. Sí, sí, sí repitieron fórmula como con Casting Shadows, que van a tener esta versión con las miniaturas de viniles, que creo que hasta van a tener las micas, y un montón de cosas, acrílicos, playmans, y todo, todo, todo así. Pero es que yo sí veo que sí le están apostando mucho al diseño de sus personajes, que la verdad es que les están quedando, en lo personal, muy, muy bien. Yo en Casting Shadows vi diseños que dije, estos podrían ser, no sé, un diseño de un Pokémon, o sea, de verdad, aquí tienen varios Pokémones de los nuevos y pongan diseños de aquí. Yo, desde mi opinión, yo lo veo así, y creo que están apostando bien a tener como, en su fuerte, el diseño de los personajes, porque, pues, a mí, a mí sí me cautivó el año pasado que, pues, compré la versión, pues, con las miniaturas y todo, porque, pues, me gustó mucho, tal cual, el diseño de los personajes. Sí ha salido a mesa unas dos veces, pero ya después, con el tiempo, digo, ay, la verdad, no siento que haya valido tanto la pena, pero, pues, bueno, de estas cosas se aprende, ¿no? Ahora sí, viene el número nueve, que, bueno, aquí hay una pequeña pista. Este año llega una nueva expansión de Villanos, que se va a llamar Sugar and Spite, no de Sugar Daddy, es de El Rey de Caramelo de Romperral, y que es el protagonista de esta nueva expansión, y, además, lo va a acompañar Shir Khan, del Libro de la Selva, que es este Tigre, si no me equivoco, si es Tigre, y, bueno, pues, es de la editorial de Ravensburger, ya sabemos la calidad de sus juegos y de sus componentes, que va a valer mucho la pena, pero sí creo que esta expansión, las últimas expansiones las han manejado raro, ¿no? como esta de Oogie Boogie, que solo fue uno, y ahora solo son dos, entonces es como de, antes en cada expansión, pues, eran tres, y, no sé, digo, pues es Disney el dinero, y todo eso, pero, mmm, sí está como raro, ¿no?, de que ya ahora lo estés manejando así. Como siempre, sus versiones de Target tienen como un acabado exclusivo, que, a lo que se menciona, esta nueva expansión va a tener un acabado, o más bien, un envoltorio temático de chocolate, o de chocolatina, decía, pero, pues como un envoltorio de chocolate. Entonces, pues, si les gusta Villanus, y, pues, tener las ediciones especiales, que la verdad sí vale mucho la pena las de Target, pues, bueno, va a llegar este año esta expansión, y, hablando de Villanus, va a llegar otra expansión de Star Wars, no se sabe nada, de este sí no se sabe nada, nada más que llegue en verano, de, pues, bueno, de este año. Y, otra cosa es que va a llegar la versión retail de, el base, que solo trae cuatro personajes, que es Úsula, eeeh, ay, Úsula, Capitán Garfio, Maléfica, y, el rey John. Está la edición de, cien años de Disney, que tiene, que está como, un poco, como, tornasol, que trae a Úsula en la portada, pero va a llegar esa misma, pero como versión retail, sin, como, es como otro color, pero, pues, es lo mismo, y esta edición llega, en agosto de, este año. La verdad, me emociona mucho el, la nueva expansión, tal cual, la de Disney, y de Star Wars, pues, no sé quién vaya a ser el, o si ya nada más, vaya a ser un personaje, o si, le hagan como con Disney, que sean dos, porque, con Marvel, ya pasó, que, pues, tuvimos ya, expansión de uno, que fue Venom, entonces, creo que a Star Wars, ya le toca, que a lo mejor, sea un personaje, yo creo que sí, ojalá que no, pero bueno. Llegamos al último juego, que a mí me emociona, un montón, porque soy muy, muy, muy fan de Wingspan, están de sus juegos favoritos, de siempre, y este año llega Wingspan, que es un Wingspan de dragones, pero algo importante, es que no es compatible con Wingspan, toma como base a Wingspan, pero este es de dragones, que tienes que construir santuarios, sí comparten mecánicas, pero, pues, como les decía, no es compatible, no hay comedero, no hay cartas de bonificación, y, pues, ahí, tiene varias cosas, que no son, no hay similitud, en esa parte, se supone que llega, a finales de marzo, de este año, y, y bueno, la diseñadora, de esta versión, o, no sé si llamar la versión, bueno, pues sí, de esta versión de Wingspan, pues, tiene un juego, que se llama, Apiari, que es como de abejas espaciales, y se ve, se ve curioso, entonces, creo que va, va a estar bien, y, además, abre, las posibilidades, a que si llegó esta versión, en algún futuro, pues, vaya a llegar otra versión, de Wingspan, de otra cosa, así que, pues, yo creo que se iba a ver, para rato, todavía, es como un cantar, de que, ya le hicieron mil versiones, pues, ahora, creo que, Wingspan, ha funcionado muy bien, no dudo que, harán lo mismo, ahora, llega la mención especial, que les había dicho, al principio del video, que es un juego, que va a tener su campaña, de Kickstarter, este mes de, enero, a finales, el 30, igual, si quieren más información, lo vamos a estar compartiendo, en nuestras redes sociales, pero, este juego, es de una editorial chilena, que se llama, Ractal Juegos, y estoy hablando, de Dragones del Mar, que, gracias por prestarnos, esta copia, para, mostrarla aquí, en el canal, pero, tuvimos la oportunidad, de jugarlo, hace poco, en la caravana, Game Lab, de Guadalajara, es un juego, de 2 a 5 jugadores, en el que, vamos a colocar, dragones, en un tablero, que, está dividido, en 4, pero, estos dragones, los colocamos, con cartas, que nos, indican, cuál es la forma, del dragón, y, a la hora de ponerlos, es como un tetris, porque, si tienen formas, geométricas, y, es muy estratégico, de dónde, lo vamos a colocar, porque, aquí vamos a hacer, control de área, para ganar puntos, y además, los podemos, colocar encima, de barcos piratas, para obtener, como, sus tokens, y poder cambiar, las provisiones, que nos dan puntos, o, poner encima, nuestros dragones, de algunos corales, que nos van a dar, beneficios, o encima de monedas, o si los ponemos, encima de remolinos, tenemos que pagar, como, nuestra cuota, por ponernos ahí, entonces, si es muy estratégico, nos la pasamos, muy bien jugándolo, y, de hecho, Juan se frustró, un poquito, y si todos, estamos así, como de que, ay, me vas a tapar, tiene mucha interacción, a mí me encantó, porque, siento que es de esos juegos, que no pueden faltar, en tu logoteca, porque, porque es muy fácil, de explicar, muy sencillo, que en un turno, ya sepas, cómo, cómo jugarlo, eh, su edición, su primera edición, que es esta, de, de fractal juegos, solo, únicamente, está en español, pero, ahora, con la campaña, ya van a tener, una edición en inglés, igual, no están dependientes, del idioma, no tienen texto, como están las cartas, es más, como a la hora, del manual, y de saber jugarlo, pero, bueno, para quien le interese, también, que esté en inglés, o se lo quiera, regalar a alguien, que, que, pues sea, su idioma, va a llegar, en, en ese idioma, y además, va a ser una colaboración, de Draco Studios, y de Testable Games, eh, junto a Fractal Juegos, esta nueva edición, entonces, llega la campaña, la verdad, yo sí les aconsejaría, que si tienen la oportunidad, lo, puedan apoyar, igual, va a haber contenido, aquí en el canal, de cómo se juega, para, que sí vean, eh, cómo es, y, pues sí digan, ah, sí voy a decidir hacerlo, o no, si sí sea su tipo de juego, pero, sí, este, yo siento, que sería de esos, que puedo llevar, con, personas, que nunca han jugado, un juego de mesa, de verdad, de verdad, de verdad, sí lo veo muy de introducción, pero, sí está bueno, o sea, también, nosotros que ya, tenemos algunos años, dentro del hobby, sí, a mí sí me emocionó, y sí se me hizo como de, que ahí sí quisiera volver a jugar, entonces, eso creo que es algo, muy positivo, de este juego, además, aprovechando, de que ya dije algo, de, una campaña de Kickstarter, eh, ya, por favor, que llegue, dos, dos, ride indignos, dos, dos, dash, fue algo, que yo disfruté muchísimo, jugar, está la, la partida aquí, en el canal, la pueden checar, que, ya quiero volver a jugarlo, y, pues, estoy esperando, que sí, ya llegue la, tanto a los que estuvieron en la campaña, como, su versión de retail, porque sí quiero, sí quiero tener, mi copia, y bueno, esto fue todo, por el video de hoy, si llegaste aquí, hasta el final, 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 comenta, Dragones del Mar, para saber que fuiste, una de esas personas, espero que esto se repita pronto, que, estemos aquí hablando de, más cosas acerca, de juegos de mesa, y, que nos echemos, un cafecito juntos, bueno, esto fue todo, y nos vemos, en un próximo turno, no, 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 no,